Love, love, you're already home Party's over and you don't look so good Ha baby, si na ni late les cunde muy spam Hola a todos, hoy traemos a un joven rapero modeleño componente de Ellical Voice el cual nos presentará su nuevo EP llamado White Red Black os tejo con Ealing Bueno, vamos a ponerlo en situación Vale Imagínate que vas a un bar y hablas con una persona y esa persona te lo hace personalmente pero no artísticamente ¿Cómo te describirías en tres palabras? A mí, artísticamente Vale, una, sé que sería versátil porque creo que es algo que me define tanto a nivel de composición y producción como a nivel lírico dirías, bueno, yéndome más a campo lírico no es ahora mismo un adjetivo que englobe un poco lo que quiero decir con la respuesta pero creo que mis letras tienen algo que decir que no son letras vacías de contenido o sea que la primera sería versátil con contenido y la tercera yo creo que sería común quiero decir, o sea, creo que hablo de cosas que me pasan en mi día a día que yo no me monto ninguna película que no miento a nadie con lo que digo y creo que un poco también lo bonito en ese sentido de las letras que escribo o algo que me gusta a mí en relación a eso es que unen, o sea, sentimientos que unen prácticamente a todas las personas que no necesitan ni de un entendimiento previo de que hayas pasado por ciertas situaciones evidentemente hay gente que no va a entender de lo que hablo probablemente un chaval que ha tenido la vida resuelta desde el minuto uno porque sabe que va a acabar en la empresa de papi haya muchas cosas que no las entienda como pues las dudas del futuro y todas esas cosas pero el 90% de los chavales de hoy en día creo que pues viven en una situación parecida a la mía al menos en los ámbitos que yo toco a nivel musical así que serían esas tres Pertenece a un grupo colectivo llamado Ellical Boys ¿Qué representáis? Pues Ellical Boys realmente nace de nosotros como grupo de amigos o sea, nos conocíamos todos antes de empezar a hacer música lo cual estableció muy bien las bases y lo que nos unía también era sobre todo las ganas de crear cada cual en su campo sí que es verdad que empezó de una manera completamente musical pero conforme ha ido evolucionando en el tiempo se han ido sumando más y más personas actualmente en el núcleo de trabajo somos cuatro personas que somos pues hermanos Pablo López, H. Grue, Kil Yagod y yo pero hay muchas más personas dentro del colectivo que para mí son parte del colectivo aunque dentro del mismo no desempeñen ninguna función a nivel artístico y creo que eso es un poco lo que hace Ellical Boys de hecho el logo mismamente de Ellical Boys que es la hélice del ADN creo que es una buena carta de presentación para el propio grupo en sí de la familia somos una familia elegida pues así de discos del último mes escuché el que salió de Kevin Gates que bueno, no me lo sé otro disco más de Kevin Gates me pareció un poco igual a el último que había salido estoy muy loco con PNL entonces continúo escuchando el disco de PNL aunque ya tenga tiempo el último el de Dex Fresh y luego me ha gustado también el disco que ha sacado otro grupo de su barrio que se llama DTF el disco tiene un nombre en francés que el cual no me atrevo a pronunciar ahora mismo pero también me ha gustado y es que escucho también mucha música que no tiene que ver con lo urbano entonces últimamente por ejemplo estoy escuchando mucho a Slipknot ¿Cuál es la mejor y la peor experiencia que te ha dado la música? Pues a ver yo creo que lo mejor está claro que es hacer o sea, lo mejor sin lugar a dudas hacer algo que me apasiona con gente a la que amo completamente como son mis amigos y que les apasiona también lo que hacen ellos o sea, creo que lo mejor que me ha dado la música es la unión con la gente que ya de por sí estaba cerca de mí eso es sin duda lo mejor y lo peor que me ha dado la música pues quizás no me ha dado nada en concreto malo que diga Alba pues me ha dado esto en concreto que me ha jodido muchísimo sino que me ha dado pequeñas pullitas a lo largo del tiempo pequeñas decepciones niños pues yo que sé típico concierto que hemos dado en Ocupa que la gente estaba recogiendo mientras estábamos tocando que eso sales de ahí y se te cae el alma al suelo yo por ejemplo le compuse dos instrumentales a un chaval a nivel de trabajo y tal que teóricamente iba a ir pagado y todo eso y me hicieron el lío pues eso también es algo negativo que me ha dado porque me ha dado mucha frustración pero algo concreto focalizado me ha dado esto que es malísimo no me ha dado nada en concreto que diga uff por esto no vuelvo a pasar y bueno ahora me voy a empezar con la pregunta del trabajo ¿cómo describirías tu nuevo trabajo White Red Black y por qué decidiste titularlo así? el título voy a empezar por el título viene viene de las siglas de tres colores en inglés que son White Red Black viene todo esto por por una idea conceptual que 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 partía de una serie de de videoclips han salido dos de ellos que son Daphne y Luna Lunera y el tercer videoclip queda representado en la portada es por así decirlo un tributo a ese tercer vídeo que originalmente se iba a hacer y al final no se pudo hacer y conceptualmente el disco para mí describe una época porque es un disco que originalmente escribí compuse hace como unos dos años y y la verdad es que no no tiene no tiene un concepto en sí mismo sobre el que gire de todas las canciones abordan un aspecto de cierto concepto sino que para mí es más el reflejo de esa época de esos temas que tenía que quería guardar y que quería sacar de alguna manera y cada uno tiene su concepto en sí mismo por eso es más una misstep que un disco realmente entonces el título viene pues de la idea conceptual de los videoclips y el concepto en sí del disco es varios aspectos de un yo de otra época de hace dos años pero todas tus mentiras parecían tan bonitas pero solo eran mentiras y ahora no no sé si realmente habrá salida ellos en la puerta de un bar no quedan a por cerrar holy fuck una mirada has decidido realizar un trabajo de cinco temas ¿por qué has decidido realizar un trabajo corto en vez de uno más largo? pues precisamente porque fueron los cinco temas que yo creo que englobaban mejor esa época que antes en el tema del concepto mencionaba porque realmente eran los que más me gustaban eran de los que realmente estaba seguro que quería que quería sacar en conjunto porque sí que es verdad que había otros que a lo mejor podrían haber entrado a nivel de calidad porque pues sí que tenían un sonido que estaba bien pero a lo mejor distaban un poco más respecto a los otros en cuanto a al enfoque con el que se aborda cada uno en su tema entonces realmente no es una decisión premeditada de que tenga algún tipo de locura con el número cinco o algo así pero pues fue casualidad realmente no tiene un trasfondo muy especial comienzas el trabajo con Dafne donde dices y aunque sabía bien cuál era tu intención he jugado solo para ver mi reacción ¿qué objetivo tiene este trabajo y lo has conseguido? pues la verdad es que el objetivo de este trabajo no tenía un objetivo claro no era o sea no es una mixtape que yo quisiera sacar como carta de presentación ni como en este trabajo abordo cierto concepto simplemente yo creo que su objetivo es dejar constancia para mí mismo o sea yo siempre que hago algo en relación a la música el primero en el que pienso es en mí que soy el primer oyente de todos y el último probablemente en cuanto a que a que o sea ¿cuál era la pregunta? ¿qué objetivo tiene este trabajo y si lo has conseguido? pues al no tener un objetivo claro creo que puedo decir que sí que evidentemente lo he conseguido y en relación a la a la frase no tampoco engloba el trabajo en general esa frase pero sí que es una frase que creo que determina y me parece curioso y que es por eso que harían darle la frase porque justamente uno otro compañero del grupo mi hermano mi hermano Carlos Zemun también se quedó con esa frase de esa canción me dijo me llama especialmente la atención esta frase entonces me parece muy curioso tanto a ti como a él estamos con el Chalo empieza por C es verdad en el tema de Susorri dice detrás de esta mirada se esconde el rencor del ayer y es que ya no veo el camino que tracé ¿qué diferencia tiene este trabajo con los anteriores? los anteriores ya con el grupo o temas de la historia y demás pues yo creo que ese ese tema en concreto habla de pues de la perspectiva que yo tenía hace pues eso hace esos dos años acerca de sé que hay algo que me apasiona sé que hay algo que me mueve que en este caso es la música pero voy dando bandazos de un lado a otro y no sé muy bien cómo conseguir que esto que esto se forme entonces en ese sentido yo creo que también es un poco una declaración una declaración de intenciones de he llegado hasta aquí no veo el camino que tracé no sé muy bien cómo he llegado hasta aquí así que ya mi única opción es tirar para adelante con esto y voy a voy a tirar para adelante con esto con todas las fuerzas y todas las ganas que tenga hasta que hasta que el cuerpo aguante y bueno seguimos con este mismo tema en el que dice me han dicho ya que dejé de apostar a una posibilidad que el futuro nos viva llegar ¿seguirá apostando por el mundo de la música? sí yo ya tomé la decisión hace tiempo y yo sé que un día me senté y dije ¿dónde me veo yo 20 años? y sé que si no es haciendo música es en algo relacionado con la música estoy hablando en nivel de hacer música pues tanto a nivel de composición pues porque también me he formado durante de manera autodidacta todo al final porque es lo que hay me he formado en labores de composición etc y pues mi objetivo es que si evidentemente yo por lo primero que apuesto es por mi grupo lo primero que apuesto es por tirar entre todos haciendo lo que hacemos hasta ahora que es hacer la música entre todos que mejor nos representa y de la mejor manera posible pero sé que si por por causas de la vida no puedo acabar ahí querría estar en en el mundo de la música de otra manera ya sea componiendo para medios audiovisuales o en cosas relacionadas incluso con con la parte más de reportero dentro de de la música pero sé que es un camino que ya o sea es una decisión que no se va a desligar de mí o sea la música no se va a desligar de mí pase el tiempo que pase me ocurra lo que me ocurra que decir Beethoven sigue componiendo sobre pues yo que sé entonces hay cierta esperanza no algo muy duro me tiene que pasar para que no no pueda intentar ir a por por esto con poder estar descomplicado no puedo ver lo que haces y bueno algún concierto próximamente pues de momento no de momento no no tenemos ningún concierto en vista porque nuestro directo requiere pues tanto de un en directo y ciertas cosas que requieran cierta preparación y a mí especialmente me gusta o sea creo que cuidamos mucho el sonido que yo personalmente ahora mismo estoy tanto produciendo las instrumentales como mezclando las canciones como escribiendo las etc incluso los vídeos que se pueden ver están cuidados al milímetro yo tengo la esperanza de que el momento en el que haya que dar un concierto ese concierto esté por lo menos a la altura de lo que más bajo esté entre el vídeo y la música pero ya es un listón muy alto entonces hasta que no haya ese nivel de directo de decir vale no no creo que que se dé la la situación concierto cero concierto cero pero oye que si alguien nos quiere llamar todo es hablarlo miluna lunera miluna lunera miluna lunera